La Policía Metropolitana de Cúcuta nos dio declaraciones de 97 uniformes incautados con emblemas alusivos a las FARC. La judicialización de la trata de personas. Estas tres personas hoy son capturadas por este delito. Tendrían a una adolescente esclavizada en actividades de webcam, en actividades de pornografía virtual. Gracias a una oportuna llamada al cuadrante de la libertad, el cuadrante llega oportunamente y captura a estos tres sujetos que estarían vulnerando la dignidad de una adolescente. Además de eso, el coronel José Luis Palomino nos dio declaraciones de la captura de una banda por trata de personas. Se halla un bulto con 97 prendas alusivas a grupos al margen de la ley. Estas prendas tienen el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias consagrados en el artículo 346 del Código Penal. Estas van a dejar a buen recaudo a la Fiscalía General de la Nación dejándose a disposición y realizando su incautación. Esta fue toda la información. Con la cámara de Javier Aranguren informó Yuraima Rivera.